Muy bien, conditioning. Entonces, en el conditioning vamos a hacer un pequeño calentamiento de dos minutitos o un par de sets, un par de repeticiones para establecer los pesos que vamos a trabajar, ¿ok? Y acá vamos a realizar cinco sets de trabajo y cada tres minutos vamos a completar un set. Es decir, dentro de esos tres minutos yo debo de poder hacer todos los, completar todos los ejercicios y el tiempo restante hasta que se cumplan los tres minutos va a ser mi tiempo de recuperación, ¿ok? Entonces comenzamos haciendo doce mountain climbers, seis de cada lado. Vengo acá, uno, dos, tres, cuatro. Completo las doce repeticiones. Luego voy a hacer jumping lunges, ¿ok? Ahí. ¿Ok? O puedes irte directamente acá. Si no puedes saltar, haces lunges en el lugar. ¿Ok? Doce en total. Luego vamos a hacer doce weighted sit-up. Puedes poner la mancuerna acá. Ahí. O puedes trabajar acá. Doce repeticiones. Y luego vamos a hacer catorce repeticiones de alternating, ¿sí? Power clean. Y cambiando. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? La mancuerna obviamente que te sea media pesadita, ¿ok? Para que sea interesante. ¿Ok? Puedes también incluso ir un poco más abajo. Ahí. ¿Sí? Y cambias. ¿Ok? Para que te exijas un poco más. Hacemos catorce. Descansamos el resto de los tres minutos. Y comenzamos de vuelta. Si ves que estuvo muy livianito la mancuerna, le ajustas el peso. Cinco rondas cada tres minutos. ¿Listo? Listo.